Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Hoy sería un nuevo cumpleaños de Ernesto Guevara de las Armas, ¿no? Un tipo inmenso, un revolucionario, un tipo que dedicó su vida a liberar los pueblos del mundo, más allá de los éxitos militares. Sí, en la Argentina, la Argentina aquí tuvo tres tipos muy hipipas, muy amados en todo el mundo. El Che Guevara, Eva Peroni y Diego Maradona. Ninguno de los tres tuvo un carajo que ver con la moderación política. Cero moderación política. Ellos deberían tomar nota los dogmáticos de la moderación. Y por otro lado, tampoco tuvieron un carajo que ver con cargos selectivos. La única que pedió un cargo selectivo fue Vita y no la dejaron. Ya era el vicepresidente de la República. Los más grandes argentinos de toda la historia, los más amados en el mundo. Que vos podés ir a Vietnam o a China y saben perfectamente que iré solo a tres. Estas horas nos están dejando una enseñanza y ojalá la podamos leer. Y el mismo año que ganaba la segunda guerra mundial, perdía las elecciones en Inglaterra al mismo tiempo. Un dato fuerte, ¿no? De Javín Netanyahu, una porquería para mí, la basura del tipo, teóricamente liberó a Israel del COVID-19 y acaba de perder las elecciones parlamentarias y ser desplazado después de muchos años como primer ministro. Alberto Fernández debería tomar nota que la ecuación de una vacuna a un voto es falsa. Es falsa. Es falsa. Esa ecuación no existe. Él debe estar atento a la economía. No entiendo qué hace Sergio Massa en los Estados Unidos por estas horas tratando de arreglar qué. De arreglar qué. Nada, lo que no tiene arreglo. Al Fondo Monetario Internacional y a los buitres hay que suspender los pagos, no pagar un carajo. Y adentro se debe abrir un duro proceso para que Macri, Soto Caputo y todos los que contrajeron la verdad vayan a parar a las peores cárceles del país. Basta. Basta. Es durísima la situación en las barreras populares. Hay hambre, no hay trabajo. Hay cinco millones de argentinos con graves problemas de trabajo. Diecinueve millones de pobres. Eso se debe atender. Miren, por estas horas pasó algo en El Salvador que hay que tomar nota, ¿eh? Hay un presidente que se llama Bukele, que acaba de pasar todo el sistema monetario salvadoreño de dinero físico a dinero digital. Algo que ustedes me han escuchado a mí, decirlo todo el tiempo por estos micrófonos. El dinero físico se acabó en el mundo, hay que acabar con el tráfico de dinero y la única manera de terminar con la pobreza es acabar con el dinero físico y empezar con el dinero digital. El dinero digital lo debe manejar el banco central y los bancos estatales. Después, después con la subsidiariedad de los bancos privados, pero lo debe manejar el banco central de país, no mercado libre. Porque si eso lo termina manejando libremente el mercado, de multa vamos a tener las peores y más bestiales reglas del capitalismo. Ojalá me escuchen. Ahora, lo que Bukele, presidente de El Salvador, acaba de hacer, ya lo hicieron China, Japón, más de 50 países en el mundo. La única forma de tomar en nuestra mano la crisis financiera que nos provoca permanentemente un grupo de ladrones al servicio de los peores intereses. Y la única manera de derrotar la pobreza es pasar del dinero físico al dinero digital. No sé qué estamos esperando. Le repito, con control estatal, no con preeminencia al mercado. Con la preeminencia en los más fuertes y los más vivos del cielo. Por eso, por esta sola asesora de creatividad, es hora de abrir la cabeza, de entender lo que pasa alrededor nuestro. La economía está mal. Esta situación es peor que la del 2001. Por eso me da un poco de asquito de aquellos precursores de la peor catástrofe nuestra de los últimos 50 años, que fue la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2002. como Ricardo López Moro y Tavalo. Hoy vengan a querer darnos lecciones. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Y la única manera es por la vía digital. ¿Qué no impida al Estado argentino darle 50.000 pesos a un trabajador argentino 50.000 pesos digitales? Y decirle, mire, usted tiene que ir al cordón de la vereda, a la plaza, en las bollas morales, en fin, tanta tarea hay que dar. Pónganme a mí al frente de esta tarea. Y va a ver como a ninguno le va a faltar ni un mando ni un trabajo. Por eso a tomar nota, ¿eh? Nadie está pintando desgracias. Tal si ganó la guerra y perdió las elecciones, Netanyahu vacunó todo Israel y acaba de perder las parlamentarias. Y ser sucedido como primer ministro después de muchos años en la economía, Alberto. En la economía. Ojalá que todos en el alma tengamos un poquito del Che, un poquito de Vita, un poquito de Diego. para poder transgredir esta cotidianeidad que nos lastima y nos hace tanto daño. Que tengan buen día. Muy buen día. Hasta mañana.